Yo quiero que la vida es como a mis antepasados Yo quiero que la vida es como a mis antepasados En el viento oscuro y fresco de una mar sin arruinar En el viento oscuro y fresco de una mar sin arruinar Cuando la vida se pierda tras una cordilla de años Cuando la vida se pierda tras una cordilla de años Vivirá a flor de tiempo, amores y desiguales Vivirá a flor de tiempo, amores y desiguales Silla, cosida y alma de verdes brillantes Silla, cosida y alma de verdes brillantes Luz y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados Luz y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados De ti nací a ti vuelvo, a la silla vaso de agarrón De ti nací a ti vuelvo, a la silla vaso de agarrón Con mi muerte vuelvo, a la silla vaso de agarrón Con mi muerte vuelvo, a la silla vaso de agarrón A ti vuelvo, a la silla vaso de agarrón Con mi muerte vuelvo, a la silla vaso de agarrón